La directora de la Organización Panamericana de la Salud, Carissa Etienne, advirtió que la continua interrupción de los servicios de salud para las mujeres debido a la COVID-19 podrían borrar más de 20 años de avances en la reducción de la mortalidad materna y el aumento del acceso a la planificación familiar. Las mujeres se han visto especialmente afectadas por la interrupción de los servicios de salud. Según estimaciones de la ONU, hasta 20 millones de mujeres en las Américas se verán interrumpido su control de natalidad durante la pandemia, ya sea por los servicios que no están disponibles o porque las mujeres ya no tendrán los médicos para pagar la anticoncepción. La atención al embarazo y al recién nacido también se ha interrumpido en casi la mitad de los países de las Américas. Dijo al mismo tiempo que las mujeres embarazadas son más vulnerables a las infecciones respiratorias como el COVID-19. Si se enferman, tienden a desarrollar síntomas más graves que muchas veces requieren de intubación, lo que puede poner en riesgo tanto a la madre como al bebé. Datos de 24 países indican que más de 200.000 mujeres embarazadas se han enfermado de COVID-19 en las Américas y al menos 1.000 han muerto por complicaciones del virus. En nuestra región es más probable que sean las mujeres más que los hombres las que viven en la pobreza, las que tienen oficios no remunerados y que perdieron su empleo en los primeros meses de la pandemia. En este momento, muchas mujeres en América Latina se enfrentan a la elección imposible entre ganarse un sueldo o tener que proteger su salud y demasiadas están fuera del acceso a la atención de salud. Desafortunadamente, los sistemas de salud han priorizado la atención a los pacientes y los hospitales y las clínicas siguen luchando para dar servicios de salud esenciales del que dependen las mujeres para su salud y bienestar. De acuerdo con los estimados de Naciones Unidas, hasta 20 millones de mujeres de las Américas tendrán que una interrupción en sus métodos de control natal, ya sea porque los servicios no están disponibles o porque las mujeres ya no tienen los medios para pagar por los anticonceptivos. Pero no solo son los servicios reproductivos los que están viéndose impactados. La atención obstétrica y neonatal también se ha visto interrumpida en casi la mitad de los países de las Américas, dejando a las mujeres embarazadas a riesgo y también a las nuevas madres. Y si esto continúa así, se espera que la pandemia borre por completo lo que se había logrado en avances en esta región. Y se llevaría más de una década, más de 10 años en volver a regresar a los niveles prepandemia. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.